A pocos días de que se haya estrenado la quinta temporada ya la gente está pensando en la próxima temporada la cual tiene mucha pinta de ser el cierre de la serie y algo muy importante que siempre se analiza en este canal es cuando podremos ver el trailer ya que esto junto con la noticia de la fecha de estreno son las dos cosas más importantes de una temporada mucho más relevantes que teasers y filtraciones y es por eso que en este video vamos a hablar de esto y también vamos a hablar de que podría contener el trailer así que pónganse cómodos y disfruten del video pero antes de seguir con el video les queda recordar que pueden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ningún video y también me motivarán a que sea subiendo este contenido ahora hablando del trailer de la sexta temporada y que podremos esperar ver en este como ya les mencioné en mi anterior video esta temporada tiene planeado que se estrene un poco más tarde obviamente a comparación de anteriores temporadas ya que según los creadores de Cobra Kai estos se van a tomar un descanso el cual no sabemos cuánto vaya a durar pero por el momento no se han iniciado planes para seguir con la siguiente temporada y bueno una vez aclarado que seguramente veamos el trailer y la siguiente temporada más tarde de lo pensado ahora analicemos cuándo podría estrenarse y es que esto es un gran misterio y una fecha muy realista podría ser a finales del próximo año o por lo menos unos meses antes como septiembre o octubre eso solamente para el trailer y bueno ya la fecha de estreno sería otra historia la cual hablaremos en otro video pero algo muy sorprendente de ver es que en esta ocasión en la quinta temporada no usaron escenas solamente de los primeros capítulos para el trailer sino que también pudimos ver escenas más adelantadas cosa que no había pasado con la cuarta temporada en donde la mayoría de escenas que vimos en el trailer fue del primer capítulo y casi que no habían spoilers pero esta vez en la quinta temporada tuvimos escenas muy avanzadas aunque lo malo fue que no se presentó a Mike Burns en el trailer sino que a través de una foto promocional y por suerte para esta sexta temporada todavía faltan regresos muy importantes como podría ser el de Julie Pierce o algunos personajes de Karate Kid 4 por lo que todavía tienen la oportunidad para presentarlos en algún tipo de trailer o tal vez hacer un teaser solamente de ellos y no presentarlos en una imagen promocional lo cual sería una muy mala estrategia por lo que el trailer posiblemente contenga el regreso de Julie Pierce ya que esta temporada sería un buen momento para traerla de vuelta y también nos explicará cuál sería el nuevo villano de la temporada el cual por el momento todos pensamos que sería Chris pero como ya mencioné en anteriores vídeos esto sería bastante repetitivo aunque bueno ustedes díganme qué es lo que opinan de lo visto en este vídeo y si tienen algo más que añadir o tienen ideas para recientes vídeos no olviden dejarlas en los comentarios que con gusto los estaré leyendo ahora mandaré los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios de mi último vídeo un saludo para Muchas gracias por ver mis vídeos y también si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios de mi último vídeo aunque tienes que ser rápido porque solo saludaré a los de primeros en pedirlo pero bueno aquí termina el vídeo espero que les haya gustado les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ningún vídeo y también me motivarán a que siga subiendo este contenido también pueden dejar su like comentar que les pareció el vídeo y compartirlo con amigos sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!